Música Hola amigas de Youtube como están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo unos riquísimos huevos divorciados para desayuno que aquí yo acompañé con arroz y frijolitos ustedes pueden acompañar con lo que ustedes gusten con unos chilaquiles también le iría perfecto como les iba diciendo ayer en el video en vivo les prometí hacer huevos a caballo o huevos divorciados algunas personas dijeron que huevos divorciados a los otros que a caballo y pues aquí se me hizo más fácil traerle los divorciados porque se me hacen muy muy bonitos que van con salsa de molcajete roja y esta salsa verde ok pues nada amigas y amigos espero que les guste y que sigan viendo mi receta y les encante y la preparen para su familia ok pues ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para estos huevos divorciados ok porque nada más tengo estos ingredientes porque estos son los ingredientes estrellas que vienen siendo ya los acompañantes eso ya es diferente verdad con lo que ustedes quieran acompañarlos voy a necesitar dos tortillas que voy a pasar por el aceite salsa roja salsa verde y por supuesto dos huevos que van a ser la estrella en este platillo ya que se llaman huevos divorciados un poco de aceite y queso fresco para acompañar poner un poquito en los frijoles fritos o en lo que ustedes quieran yo en esta ocasión voy a acompañar con frijoles fritos y tal vez un poquito de arroz ok pero ustedes pueden acompañarlo con lo que ustedes gusten y pues nada ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón bueno pues vamos a comenzar agregando un poquito de aceite miren más o menos como una cucharadita chiquita aquí vamos a poner una cucharadita grande porque vamos a dorar las tortillas para pasarlas por el aceite y una vez que ya tenemos el aceite precalentado miren vamos a agregar el huevo vamos a hacer de uno por uno aquí si gustan le pueden poner un poquito de sazonador yo le voy a poner un poquito de sazonador este sazonador es de pimienta y ajo y sal y cebolla cilantro así como pueden ver miren y al mismo tiempo vamos a poner esta tortilla aquí a freír algo que les quería mencionar es que si ustedes quieren el huevo bien cocido pueden taparlo lo que le llaman well done aquí en Estados Unidos o lo también lo dejan tapado por dos minutos y si no nada más lo destapan y ya lo dejan como ustedes quieran ok bueno este huevo ya está está tibio quiero que se vea bonito en la foto pero a mí en realidad me gustan bien cocidos eso ya es al gusto como ustedes lo quieran dejar freír lo voy a poner aquí miren y lo voy a reservar para la preparación bueno pues vamos a comenzar miren poniendo la tortilla a dorar en el aceite y aquí está el segundo huevo también quería mencionarles es que yo lo tengo en fuego súper bajito en una escala del 1 al 10 lo tengo en el número 2 esto es súper súper importante para que miren este huevito así como ven y por supuesto una cazuela antidirente para que no se peguen los huevos a la cazuela verdad ya voy a sacar la primer tortilla miren voy a escurrirla un poco la voy a poner en una servilletita y voy a dejar que se dore la otra también y una vez que ven que la tortilla ya está muy bien calentada en el aceite ahora si miren vamos a poner aquí en el plato y vamos a reservar bueno pues ahora estamos aquí nos encontramos en la preparación de montar el plato voy a poner aquí las dos tortillas miren aquí más o menos algo así y luego vamos a ponerle arrocito ahí a un ladito para que se vea bien bonito bueno pues vamos a comenzar a ponerle aquí la salsita miren así bien generosa miren que salsita me aventé tipo molcajete pero yo la pongo así como martajada con los jitomates asados los chiles jalapeños asados así y no la muelo mucho en el procesador entonces así miren le ponemos su salsita roja así también la salsa verde por eso se llaman divorciados estos huevos porque uno va del otro lado del plato y otro del otro lado y salsa roja y salsa verde verdad entonces ahora si miren vamos a ponerle aquí el huevo así y ahora si miren le vamos a poner el otro huevito aquí en la salsa si andaba yendo de lado lo vamos a poner aquí también le vamos a poner miren aquí le vamos a poner por un ladito un jalapeño así dorado en el aceite y pues unos frijolitos fritos bien caseros no pueden faltar miren miren nomás aquí le vamos a poner aquí en medio así era como lo servía cuando trabajaba en el restaurante bueno amigas y amigos así fue como quedaron estos riquísimos huevos divorciados después que vieron que terminé de agregar los frijoles así fue miren como quedaron como yo lo servía cuando yo trabajaba de mesera en un restaurante allá en mi pueblo también teníamos huevos motuleños huevos rancheros huevos los huevos rancheros van muy parecidos en una tortilla también son muy parecidos luego ya más adelantito les traigo esos huevos también los huevos a caballo van en dos enchiladas que era como lo servíamos en el restaurante como ya les expliqué en el video en vivo que hice eran dos enchiladas y encima los dos huevos también eso se llaman huevos a caballo aunque también en Colombia vi que lo sirven en una como en un pedazo de steak así frito o asado como quieran y encima el huevo y también eso les llaman huevos a caballo ok pues nada espero que les haya gustado como la versión mía de como yo preparé los huevos divorciados espero que les haya gustado que me regalen un like que se suscriban si aún no lo están que compartas el video sobre todo para que me ayudes a llegar a la cocina de otros hogares a otras personas que conozcan de mi receta sobre todo porque me encanta hacer recetas para negocio y esta es para un desayuno casero espero que les haya gustado pues nada ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón y pues ahora sí miren ya llegó la parte favorita que tanto me gusta que es probar a ver cómo me quedaron ok así que a probar y pues nada amigas y amigos ahora sí viene esa parte que tanto me encanta que es probar cómo me quedó la comida o el postre o lo que haya preparado o agua fresca ok aquí está miren yummy yummy a ver por cual no hay ni por cual comenzar el de salsita roja o salsita verde ay pues a lo que me animo le voy a poner aquí un poquito de queso miren a los frijolitos voy a desmoronarle un poquito de quesito miren miren qué delicia vamos a comenzar con los frijolitos con quesito como digo yo siempre realmente deliciosos así que ahora vamos a comenzar le miren vamos a comenzar aquí con él con el de salsa roja bueno y ahora sí miren después que lo corté por fin miren nomás realmente delicioso esa salsita de morcajete ay no 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 le dio tan riquísimo sabor miren vamos a cortarle aquí un poquito de huevito amarillo a ustedes preparando como ustedes les guste y a mí realmente delicioso realmente delicioso ahora voy a probar el de la salsa verde miren realmente delicioso con todo de todo miren realmente delicioso realmente delicioso una mordidita en jalapeña si te gusta lo picoso dórate un chilito aparte de la salsita puro huevito con salsita qué rico realmente delicioso realmente delicioso bueno pues después de una media enchilada agüita más sano realmente delicioso espero que te haya gustado como prepara estos huevos divorciados si tienes restaurante te animes a preparar un platillo y para meterlo desayuno por qué no y si no simplemente prepararlos para tu familia pues nada mis amores muchísimas gracias por verme visto por haber llegado hasta el final y por siempre darle play a mis vídeos aquí en nuestro canal y pues nada amigas y amigos muchas gracias por llegar hasta el final ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón chau 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 ¡Gracias!